Es lo mejor para la infección, agarra 5 o 6 tomates y lo licua, sin azúcar y sin agua y te toman eso, aunque sea 5 veces al mes y te va a acabar de dar de mí, lo mejor para las infecciones, 5 o 6 tomates, lo que tú quieras, ese tratamiento, pero si padeces de infecciones grandes, vean de las manos de los médicos, pero hay eso, hazlo por favor.